Muy buenos días amigos rocheleros. Estamos aquí, ahorita en este momento son las 5 de la mañana, dando inicio a este proceso electoral en Solución 93. Como pueden ver, estamos aquí cubriendo con bastante eficacia el momento de las elecciones. Señor Zapérez, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, temo que tiene cara de sorpresa, de repente no pensaba en verme tan temprano aquí, pero era preciso que yo llegara en este momento porque yo necesito reconocer públicamente en una forma gallarda, noble y honesta el gran triunfo del doctor Rafael Caldera en este momento. Yo soy valiente y lo reconozco públicamente. Por favor Claudio, disculpa, pero todavía no han empezado ni siquiera en las elecciones. Apenas son las 5 de la mañana, si quieres ver. Bueno, espérate, espérate un momentico. No, entonces todavía no. Bueno, entonces yo voy un momentico a votar y después regreso. A mí me toca votar en el ciclo básico de Damas o Blanco, el que queda en Caucagua. Entonces voy un momentico a Caucagua y regreso. Cómo no, candidato, vaya a votar, ejercer su voto y luego... Muchísima suerte, que le deseo en su operativo. Muchas gracias. Permiso. Bueno, en este momento le vamos a dar pase a los candidatos que en este momento están ejerciendo su derecho de voto. Ahí está, adelante. Decisiones 93. ¿Me vas a sacar un ojo? Cuidado, me sacas un ojo mismo. Quítame la cámara, que no me dejen, me están tomando a mí. Mire, doctor, no podías dar tus impresiones sobre los resultados electorales. Ahorita, ahorita no te puedo dar ninguna impresión electoral porque no he votado, chico, déjame pasar, déjame pasar, déjame pasar. Sí, 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 le voy a hacer, doctor. Ok, aquí esperamos, doctor. Mira, doctor, mire un momentico, doctor, mire, la verdad que mire, usted no... Si me quita el cable que me está atrapando, me está votando, me va a sacar la lengua todo. Ay, fíjame, me metiste el tacón en el páncreas. Déjame. Doctor, mire. ¿Quién es esa célula? ¿Quién es esa célula? Esa célula es mía, con esa que voy a votar, dame. Mira a votarla. No, déjeme hablar. Afuera declaro, aquí no voy a declarar, mi cartera, mi cartera. ¿Dónde está mi cartera? Espérate, mi chalaya. Afuera declaro, afuera. Afuera declaro, aquí no voy a declarar. ¿Dónde salgo? ¿Ahora qué hago, señorita? Por favor, arranque la pestaña. ¿Que le arranque la pestaña? ¿Cómo no? Me lo habrá dicho antes. Ay, 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 ay. Ya va, que está difícil, está saliendo. Para mí que va a haber un fraude de pestaña, señores. Ya va, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Ay, pero bueno, señor Velázquez. Aquí está la pestaña. La pestaña que tenía que arrancar no era la mía, sino la del tarjetón. Ah, no, pero lo hubieran dicho antes, pero hasta cuándo? Aquí nadie informa, aquí nadie dice nada, ¿por qué? Me hubieran avisado, me hubieran dicho. Por favor, deposita el tarjetón en la urna. No, no, ahora no deposito nada, no deposito nada. ¡Permiso, después escuche, doctor! Permiso, permiso. Estamos llegando aquí a Ciudad Bolívar en bicicleta para llevarle a ustedes lo mejor de reporte. Sí, señora, aquí estamos. Mire, doctor Velázquez. Doctor Velázquez, yo quisiera hacer una entrevista a usted. Una aclaratoria, yo no soy doctor, yo soy técnico electricista. No estoy ganando aquí, ¿qué opinas sobre eso? Yo no pienso reconocer nada hasta que el Consejo Supremo Electoral evita su primer boletín, así que permiso, no reconozco. Dime una cosa, ¿ya votaste? Sí voté, ya voté, ya voté. Sin preguntar, ¿eh? ¿Vas a reconocer el triunfo de Caldera, sí o no? No lo reconozco, no reconozco nada, porque te voy a decir una cosa. Hasta el último boletín que yo no vea del Consejo Supremo Electoral no reconozco 400, 500 mil veces. ¡No reconozco nada! ¡No! 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 ¡Entonces no vas a reconocer nada! ¡No! 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 Señora, ojo con eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El programa de hoy promete ser por demás interesante. Señores, me siento hinchada. Miren, acabo de votar, uno se siente así como hinchido cuando vota. Y ahora vamos... Señora, si está preparando el arbolito de Navidad, compre las bolas en Hermanos Pocorraros. Hermanos Pocorraros sí tienen bolas y luces para su arbolito de Navidad, señora. Y ahora vamos a controversia en donde se encuentra el actual presidente. ¡Aplausos! 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 Decisión... Usted ha tenido sobre sus más cercanos adversarios y decirle incluso que yo estoy a la orden, a la disposición. Usted ha sabido que yo he tenido cargo en las más altas esferas y siempre lo he hecho con cierta dignidad. Aquí le voy a dar mi tarjeta por si acaso. Aquí está... Cualquier cosa... Este es el teléfono de Buscapersonas. Aquí está el celular. Este que está aquí abajo es de la ferretería que está enfrente. Cualquier cosa... Usted me llama ahí que ellos me dejan... Van a mi casa y me avisan. Mire, pero yo vengo a reconocer su triunfo porque... Este es el ganador. ¡Aplausos! 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 Cuando el doctor Jaime Lucinchi ganó la presidencia de la República... ¡Aplausos! Yo no tuve ningún empacho en reconocer su triunfo y desearle una gran suerte. A mí lo que me duele es que en esos momentos se quebró un espejo y él tuvo siete años de mala suerte. Me da profundo dolor también que los otros candidatos no hayan seguido el ejemplo que él es alcalde de Caracas dio. ¡Aplausos! 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 Este es el caso de mi hermana que a veces iba más a la calle. ¡Aplausos! 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 Estoy consciente de que voy a quedar cesante en los próximos cinco años, pero quiero terminar de pasar estos momentos de gran felicidad, Chiripas de mi Chiripe! ¡Gracias! Yo ahora me echo solo a base de esfuerzo, a base de mis cargos bien llevados. Este es el ganador, señores, este es el hombre. Ahora los invito a todos a cantar conmigo. Volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Serlín, que es un soplo la vida, que veinte años en nada, que me brinda mirada. Erraste en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada, a un dulce recuerdo, que hoy lloro otra vez. Ah, señor Velázquez, ¿usted va a reconocer el triunfo del doctor Cardera? No, yo no reconozco nada. Eh, ¿me reconoce a mí? ¿Usted no es Nelson Boca Grande? No, yo soy Luis Hirtiendo García. ¿Reconoce esto? Ah, si eso es un helado de chocolate con baño de chocolate, también es bien, ahí está. ¡André, André! No reconozco nada, no reconozco nada. ¡André, dame un abrazo, un abrazo! ¿Quién es? ¿Quién es usted? Yo soy tu hermana, yo soy tu hermana, no me reconoces. Mi hermana, con ese colorcito, ¿sabe? No, yo no reconozco. Venga mañana para ver cuando se me pase la furia si la reconozco. Mire, doctor, ¿y usted no va a reconocer por fin el triunfo del doctor Cardera? Bueno, está bien, sí, eh, ahora me decidí. Sí lo voy a reconocer, porque yo soy responsable. Yo sí soy responsable, lo reconozco, pero no lo comparto. No lo voy a compartir, así que permiso, no hablo más, permiso. Permiso, permiso. Espérate un momento, no te vayas. Yo quiero decirte, tú deberías de alguna u otra forma reconocer el triunfo. Aprende de nosotros los gallardos que reconocemos el triunfo aquí, en cualquier lugar, no importa. Anda, reconocelo como yo. Bueno, sí, eh, lo estoy reconociendo, pero no, no lo comparto, vuelvo a repetir, no lo comparto. Repite conmigo. Yo. Yo. Candidato presidencial. Candidato presidencial. Reconozco el triunfo. Reconozco el triunfo. De ese súper, 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 gran nombre buenísimo, doctor, gran Rafael, don señor Caldera. Lo reconozco, permiso. No quiero reconocer nada, ni voy a reconocer nada. Joder, lo reconozco. ¡Ya! ¡No! Reconoce, chico, mire. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Tú fuiste el que metiste la pata? No, no, no. ¿Tú jamás pensaste que el doctor Caldera iba a ganar? Hasta que no vea el boletín en el 99, no, no correspondo nada, no lo reconozco. Ah, no lo vas a reconocer. No, permiso. Dame un celular, dame un celular. No lo vas a reconocer, ¿no? Espérate, Claudio. Espérate. Espérate. Espérate, espérate. Ustedes están ligados con el comando. Lo que pasa es que, espérate, no, sí. Es que, ya va. Comando de campaña de ADPEI. Sí reconozco. ADPEI, 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 Claudio. El fue, ganó. El fue el que ganó las elecciones. El fue. El fue. Bueno, entonces vamos a reconocerlo todo. Sí, reconocerlo. Doctor Caldera, reconocemos que usted ganó las elecciones. Sí. Doctor Caldera, reconocemos que vos... ¿Vos ganaste? Bueno, con ustedes, Luis Artierno García. Bueno, en qué... Ah, aquí. Ah, bueno. Bueno, se cumplió una gran jornada en Solución 93, gracias al pueblo venezolano por comportarse a la altura, por su comportamiento muy superior a los conductores. Sinceramente, eh, marioneta. Gracias, señores, de verdad. Son ustedes una maravilla de pueblo. El programa de mañana, de a puerta cerrada, promete ser por lo demás interesante, los escrutinios, mito o realidad. Ese es nuestro programa de mañana. Y recuerde, esos caminitos que tienen el cuerpo que nadie le quiere recorrer, sino usted sola tan feo. Señora, elimínelo con lipagelis. Sí. Aquí, mija. Aquí. Ese... Huele mate. Ya te, ya te sientes bien. Eh, eh... Eh... todavía el Consejo Supremo no ha, um... emitido boletines aún todavía. Los, um... boletines vienen volando por avión y de un momento a otro, um... serán trasladados al aeropuerto, um... y de allí pasarán al aeropuerto, um... de la Carlota! donde serán trasladados inmediatamente al aeropuerto de Maiketía y vendrán el lomo de mula. Sí, por cierto, le queremos hacer un gran reconocimiento a todos esos pilotos privados, civiles que se unieron a la Fuerza Aérea para apoyar este plan República 93. Yo también estoy uniformado, pues aquí verán, y bueno, parte del uniforme es este. Bueno, muchas gracias de verdad a ustedes por seguirnos prefiriendo. Gracias. ¿Qué te pasa, Lina? Señores, el programa de mañana promete ser un programa de primera, como cada cinco años. Los escrutinios, mito o realidad, señores. Ojo con eso. Ya va, permiso, ya va. Ya está bien, ya va. Ya está bien, mi amor.